Ha venido una persona que tiene equipamiento que puede ayudar con él mismo a limpiar y profundizar el Sanjón. Vino a ver de qué se trataba el trabajo que se podría hacer. Y ahora nos volvemos al municipio para hacerle un informe al intendente sobre las posibilidades de eso. Y bueno, si eso fuere posible, vamos a resolverlo lo más rápido para que, si eso es necesario, se haga. ¿El municipio está gestionando para esto algún tipo de intervención o ayuda de la provincia, verdad? Estamos gestionando a todo nivel nacional y provincial, desde el gobernador para abajo y con todos los ministros, toda la ayuda necesaria, técnica, financiera y profesional para solucionar las cuestiones inmediatas y las cuestiones de fondos estructurales de estos problemas.